Clase 7. Teorías de la competencia y control. Las frustraciones y sus causas. Introducción. Mirando la imagen vemos, al final, el subir a la silla se convirtió en una maniobra fácil y el niño pierde el interés en su conquista y se empezó a interesar por nuevos retos. Si miramos la imagen, les voy a indicar la secuencia. Primero, este niñito, este niño pequeño, quiere subir a la silla y al no poder hacerlo, llora y llama a su papá. Su papá lo sube a la silla y el niño se sienta. Luego se aburre de estar sentado y otra vez llora para que su papá lo baje de la silla porque él no sabe cómo hacerlo. Otra vez vuelve a llorar para que el papá lo suba a la silla. Y así se repite tantas veces que al final él aprende a subir y a bajar de la silla por sí solo. Y es aquí donde se enfatiza que el niño pierde el interés en su conquista. Y luego ya empieza a interesarse por nuevos retos, por otros juegos, por otras actividades. Esto ejemplifica este tema. Muchos investigadores del enfoque humanista han observado el motivo persistente de los individuos para adquirir competencia en interacción con el ambiente. Sin embargo, a veces la realización exitosa de una actividad lleva a abandonarla para emprender otras más difíciles. Y justamente estamos en el tema de teorías de la competencia y control. Contenido del tema. Teorías de la competencia y control. Empezaremos por la teoría de Carl Rogers. Él menciona que hay categorías para el funcionamiento pleno en el ser humano. Por ejemplo, la apertura a la experiencia. La vida existencial. La confianza en el propio organismo. El sentido de libertad. A sentir lo que suceda. Y también se activa la creatividad. Esta teoría de la competencia y control para Roger representa el intento de crecer y alcanzar la plenitud. Es decir, de convertirse en un individuo que funciona plenamente. Para él, la vida es un proceso activo y permanente. Lo que distingue la conducta humana es la lucha por alcanzar la totalidad. Esto es importante, ya que es un proceso que nunca termina. Cambiamos a medida que crecemos. Hay una tendencia a la realización. Y sostuvo que es innata en todos los seres vivos. Él dice que paso a paso vamos a lograr nuestros objetivos propuestos. Rogers también sostuvo que el ambiente influye de forma importante en la búsqueda de la realización personal. Por ello, que las experiencias de los primeros años de la infancia inciden en el crecimiento psicológico. Aquella persona que le han dicho tú puedes, tú lo vas a lograr y estás avanzando, hace que la persona tenga más seguridad. Son sus experiencias positivas de su infancia. La tendencia a la realización crea la necesidad de consideración positiva que nos dan los padres. Y que de alguna forma es condicional. Pero que esta a su vez crea ansiedad. Ya que el niño o la niña se siente amado solo a la medida de que la conducta sea considerada correcta. O sea que también, Roger dijo, debemos tener en cuenta ello. Demasiada censura hace que el niño o la niña tenga mucho temor a equivocarse. Y a no ser aceptado cuando se equivoca. El modelo de la corriente humanista se basa en tres fases. Un yo real, lo que el individuo asume como propio y es parte de sus características. Un yo falso, lo que el individuo separa de su propia imagen. Un yo ideal, lo que el individuo busca hacer llegar a un estado que en el presente no es. A continuación presentamos algunas características del yo real y el yo ideal. El yo real, lo que somos. Nuestras genialidades, ideas, actitudes, capacidades. También conocer nuestros errores y pecadillos. Nuestros defectos físicos, nuestros pensamientos racionales e irracionales. La imagen que la realidad nos devuelve de nosotros mismos. Nuestros aciertos aplaudidos y equivocaciones. Lo que dicen de nosotros. Mientras que el yo ideal es lo que queremos llegar a ser en el futuro. Nuestras aspiraciones y deseos. La imagen ideal de nosotros mismos. Nuestras cualidades al máximo. Nuestros valores. Las metas que nos marcamos. El ideal que otros nos marcan a nosotros. Lo que nos gustaría oír de nosotros mismos. Principios de la psicología humanista. El hombre es más que una suma de las partes. El hombre es la esencia en un contexto humano. El hombre vive de forma consciente. El hombre se halla en situación de elegir. El hombre es un ser orientado hacia una meta. El hombre no es solo un ser. Teoría de Albert Bandura. Modelado de la agresión. Quien no reconoce, digamos y recuerda, el experimento del muñeco Bobo. El cual hizo Alberto Bandura mediante un trabajo experimental con unos pequeños niños. Bien, para él es importante que en esta teoría se busque reconocer la importancia del contexto social para la personalidad. Él menciona que puedes aprender la conducta agresiva a partir de la simple observación de modelos. También saca otra conclusión, que la teoría de la personalidad abordados desde el punto de vista conductista o experimental es la mejor. Y la acción del comportamiento sobre el ambiente se llama determinismo recíproco. Ejemplo, si un niño agresivo se mostraba agresivo frente a niños tranquilos, el hecho de que él demuestre conductas agresivas provocaba que los demás niños sean agresivos con él. Teoría de la logoterapia de Víctor Frank. Esta logoterapia es la terapia del sentido, significado y propósito de nuestra vida. Él menciona que la primera fuerza motivante del hombre es encontrarle sentido a su vida. Que los vacíos existenciales producen múltiples trastornos psicológicos. Y el camino hacia el sentido son los valores. Las frustraciones y sus causas. La frustración es un sentimiento desagradable por no satisfacer lo que se pretende. El sujeto siente ansiedad, rabia, depresión, angustia e ira. Se presentan sentimientos y pensamientos autodestructivos en el sujeto. Y también un sentimiento por no alcanzar el objetivo que se ha propuesto y por el que se ha luchado. Causas de la frustración. Existen causas internas y externas. Veremos, las internas son problemas psicológicos o físicos. Las externas surgen del exterior o del medio ambiente. Cuando un resultado no es favorable, puede ocurrir que la frustración aumente la energía que se dirige hacia la solución del problema. Consecuencias de la frustración. No constructivas. Agresividad. Comportamiento infantil. Introversión. Tristeza. Y depresión. Es decir, estas son las consecuencias negativas. Constructivas. Porque aprendemos de nuestros errores. Y se presenta la sensatez y la prudencia. ¿Cómo evitarlo? Identificar el origen. Analizar la causa según los procesos que frustran. Buscar objetivos alternativos, pero a la vez reales. De la teoría a la práctica. Ejemplos de las causas de la frustración. Frustración causa interna. Oliver, el capitán de un equipo, estaba jugando fútbol, pensando en que todo le va a salir mal. Y no se concentraba en lo que hacía. Y por estar desconcentrado, se enredó él mismo cuando corría. Se cayó y se lesionó la rodilla. Luego pensó que si él hubiera puesto atención, nada de ello hubiera pasado. Frustración causa externa. Jorge se encontraba en el taxi para poder ir a trabajar. Cuando tres conductores empezaron a pelear. Y chocaron. Ello provocó tráfico. Y nadie podía avanzar porque los autos estaban atravesados en la pista. Jorge se sintió frustrado porque se daba cuenta que iba a llegar tarde al trabajo. Y pensó que todo era culpa de los tres conductores. Conclusiones. Tenemos las partes más importantes y representativas de los dos temas. Teoría de la competencia y control. Teoría de Carl Royer. Funcionamiento pleno. De la corriente humanista, un yo ideal, yo real, un yo falso y algunos principios. De la teoría de Albert Bandura, modelado de la agresión. La teoría de Víctor Frank, la logoterapia. De la frustración, ponemos sus causas que son internas y externas. Y las consecuencias, que hay no constructivas y constructivas. Gracias. Gracias.